Sí, no, como te digo, la verdad que aquí se está tranquilo porque más allá de los últimos tres resultados en el día a día es un equipo que deja todo en la cancha, que tiene entrega, que tiene humildad para trabajar todos los días y sabemos que esa es la clave importante para revertir esta situación. Obviamente quisiéramos tener más puntos, estar obviamente en primer lugar, pero más allá de eso creo que nos quedamos con la sensación que el equipo siempre le tira para adelante, siempre propone y como te digo, el día que la pelotita empieza a entrar, que tengamos un poquito más de fortuna, van a cambiar las cosas. Sí, bueno, como te digo, no me cambia nada, al final sigue siendo fútbol, en México tienes clase de cancha, clase de clima, entonces al final sigue siendo eso y como digo, siempre nosotros tenemos que preocuparnos por lo que podamos hacer. No, obvio, obvio que sabemos que tenemos la responsabilidad de ir a sacar los tres puntos, dos, pero más allá de eso no, no existe ni presión ni nervio, al final como te digo, esto es fútbol, tenemos que salir a disfrutarlo porque al final esto es así y conforme el equipo, como te digo, empieza a entrar la pelota va a cambiar toda la confianza, entonces creo que no hay que volverse loco, hay que ir a hacer un partido inteligente, si bien como te digo, la propuesta de Malgar siempre ir a buscar el resultado, pero hay que ser inteligente, sabemos que los equipos nos conocen bien, que nos estudian bien y que no te regalan nada, ahí está el claro ejemplo de los últimos dos partidos, entonces yo creo que este equipo inteligentemente va a sacar los resultados. Tranquilo, en realidad el grupo está tranquilo, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, si bien es cierto no estamos ganando, pero no creo que el equipo sea un desastre como escucho por ahí, así que lo que vamos a hacer es seguir trabajando de la misma manera, si bien es cierto tenemos que corregir errores, como te repito, fue un empate en Cusco contra un rival complicado allá, después de los partidos que hemos tenido locales que no hemos por ahí aprovechado, pero no pienso que el equipo esté jugando tan mal, así que hay que seguir trabajando para revertir esta situación. ¿Hay un sabor tal vez por estos dos últimos empates en casa? Sí, siempre mortifica, duele un poco no ganar de local, pero es parte de él, los equipos también hacen su trabajo, vienen, se tiran atrás, está claro que nosotros tenemos que buscar la manera de abrir los espacios, pero bueno, ellos también hacen su trabajo y tienen mérito, entonces nosotros hemos tenido ocasiones de gol, hemos creado, lamentablemente se nos ha cerrado un poco el arco, pero estamos seguros que si venimos o trabajamos de la manera como lo estamos haciendo, los resultados van a cambiar y ya no se va a hablar de una crisis. ¿El equipo ha bajado futbolísticamente en comparación con las dos primeras fechas donde se pudo ganar? Pienso que de repente puede haber un tema de rendimiento, seguramente que no es el mismo, también hay que ser autocríticos, la seguida de partidos, qué sé yo, pero esto no nos amilana, seguimos sumando, no como queríamos, pero seguimos sumando y pues el lunes vamos a tratar de de repente los puntos que hemos perdido recuperarlos allá en una caja marca. Bueno, falta mucho, ¿no? Hemos sacado resultados en plazas complicadas que a equipos que están arriba les falta jugar, así que estamos tranquilos, sabemos que tenemos que sumar ahora a tres y vamos a hacer eso. Sí, 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 es un poco complicado, pero el CEP está bonito, si le han dado el ok al equipo es por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a acostumbrarnos y hacer las cosas bien. Bueno, son jugadores importantes, igual yo creo que comercio, todo el plantel es importante, así que nosotros también tenemos jugadores importantes atrás que sabemos bien cómo suplantar a ellos.